Si la vida es una escuela, hoy en la víspera del Día de Canarias no queríamos desperdiciar esta fecha tan señalada para aprender y sobre todas las cosas para poner en valor a la educación culinaria en nuestras islas. En un programa que servirá para reír, para aprender, pero sobre todo para sentirnos orgullosos de lo que somos. Ah, por cierto, para aprovechar lo especial del momento, Kiko y Kata hoy no estarán solos. Agárrense, que hoy la cocina será de risa. ¡Lulia, carajo! ¡Viva! Efectos de fuerza, por favor, pongan ese... Vamos, si no lo partimos... Mi abuela tiene un martillo. De esto estoy yo mi cuerpo. ¿De qué? Del tocino. ¿Del tocino? Entero. Y garbanzos unos poquitos en la cabeza mía. Bueno, así perfecto, ¿no? Creo que nos hemos equivocado tallas. Él ya le mojo ahí, muchacha. Él ya le mojo, ¿cómo suena? A ver, venga, pues sin diseño ahí. Mira toda la línea esa que le puse. 15 minutos, aquí me cansa y mira qué goce estoy haciendo. Mira, en tu vida lo habías visto. Esto solo se ve aquí en Como en Casa, 29, vísperas del Día de Canarias. Lo que hay. Sí, sí. Y,以前, cuando realmente puede hacerlas de su rito, muy bonita mi cara ¡Pá 차, pues70, v Ini medida! y ya está perfecto! Bueno, participar en Como en Casa no me hace ilusión, me han obligado absolutamente, me han secuestrado y estoy aquí totalmente de forma no voluntaria. Me hace muchísima ilusión estar un día previo al Día de Canarias en este programa, por todo lo que conlleva, por lo que significa y sobre todo por el de la gafa. Todas las tardes es una cosa como obligada de verlo, pero sobre todo para ver los looks de él. Yo definiría a Kiko Barroso como unos fuegos artificiales grandísimos que estallan de colorines mejor. Una bomba de energía increíble, o sea, desde que recuerdo a Kiko, me viene Kiko a la cabeza, es como eso, una bomba de energía y de buen rollo tremenda. Y a mí Kiko me parece una niña súper linda, maravillosa y sobre todo una niña como muy entusiasta, con todo lo que hace, con todos los proyectos que lleva a cabo. Hacen buen tándem porque también lo veo como muy enérgica, muy positiva, muy sincera en sus redes también, o sea, que creo que hacen buen equipo la verdad. Si tengo que meter ahí la mano en algo, intento hacer a lo mejor un huevo frito. Yo soy un poco especial para comer, eso es verdad, especial por no decir gilipollas a la tele, ¿vale? Yo creo que hoy acabaré aprendiendo algo nuevo en la cocina porque como mi base es muy flojita, después a partir de ahí cualquier cosa puede ser posible. Tengo recuerdos realmente a modo ratatouille de ese concepto de, ¡qué rico estaba aquello! Y lo que me cuesta ahora conseguir eso. Queríamos un queso, pues íbamos a casa de la vecina, Rosita Chocho se llamaba, de verdad Chocho, decíamos Rosita Altramus, pero era Rosita Chocho de apellido. Pues íbamos y le comprábamos el queso. Pues mi canción canaria favorita, Andrés, Andrés, repásate el motor. Yo cantar no voy a cantar porque soy horrible cantando. Canción de autoayuda para cantar delante de un espejo de Aristides Moreno. Ustedes que producen, si la pueden poner en algún momento, sería maravilloso. Van a descubrir nuestra metodología, cómo formamos a los chavales dentro de nuestras instalaciones y con dos superestrellas canarias que van a disfrutar y aprender con nuestros chicos. Yo creo que la experiencia de cocinar papas como Mayra va a ser buena y que nos lo pasemos bien. Poderle compartir que ella me ha estado diciendo que no sabe, que no le gusta darle al mortero, pero intentarle enseñar un poquito para que lo pueda hacer en casa también. La particularidad que tienen que tener ellos para ser un buen puchero básicamente es tener ganas de pasarlo bien y cariño cocinando. Y con eso y poquito más conseguimos sacar unos buenos resultados. Yo espero que vaya bien, que no nos quemen las cocinas porque es lo que más me gusta de este sitio. El 95% de nuestros alumnos se insertan laboralmente. El otro 5% es porque decide seguir formándose. A día de hoy hemos formado a cientos de camareros y miles de cocineros. Desde el momento que entré aquí a Cansa su formación pues ya es importante, sobre todo para mi crecimiento personal. Las elaboraciones que no son teorías, la cocina tiene una gran parte que es práctica, como casi todo. Y al verlo ya, pues cuando vayamos a trabajar no es solo que sepamos solo teorías, sino que también tenemos ya la experiencia de haber trabajado, haber hecho platos aquí en cocina y saber cómo son las elaboraciones. ¿O van a tener complicada el punto de la carne y el caldo ahí en su justa medida, en su punto de sal? Una experiencia diferente que nunca había realizado y bastante buena. Pero lo van a sacar adelante. Bueno, yo creo que a Cati le va a costar cortar las piñas de millo. ¡Qué jornada tan bonita esta que estamos viviendo este 29 de mayo! Porque hemos venido al lugar, a la casa donde se han formado tantos y tantas cocineros y cocineras, como en el futuro lo haremos también cuando ella tenga su propia cocina con Raquel Trujillo. Dime el apellido de mamá, por favor. Jaisme. Ah, pues tampoco es tan difícil, pero a ti te sale también. Bueno, muchos años practicando. Verdad que sí, ella ya está a punto de acabar su formación como futura directora de cocina en Ecanza Hoteles Escuela Tecanaria. De aquí han salido una importante cantidad, insistimos, de cocineros y cocineras. Y qué buen compromiso este de Como en Casa, de homenajear al lugar público donde tantos y tantas cocineras se han formado. Exactamente lo mismo están haciendo mi compañera Cata en la sede de Santa Cruz de Tenerife. Hoy tenemos por delante un plato que es un plato festivo, ¿verdad? Sí. Para recordar cuando había júbilo, un puchero de las siete carnes. Un puchero de las siete carnes. Es un puchero que en el siglo pasado se utilizaba en las festividades para las celebraciones, bodas y demás. Y se denomina de siete carnes porque tenemos siete géneros diferentes. Por un lado tenemos las aves, que tenemos el pollo, la perdiz y el pichón. Por otro lado tenemos el cabrito, el cerdo, que en este caso vamos a utilizar tocino, panceta, costilla salada y falda. Y como último ejemplar tenemos la ternera, que también vamos a usar la falda y el morcillo. Y un montón de verduras. Y un montón de verduras también. Mira, una cosa, ¿y qué tiene la pera para verse colado entre la verdura? Pues, aunque parezca raro, la pera es un producto que se utiliza en muchas cocinas canarias, en los pucheros. Hay muchas casas que desde siempre la han utilizado, hay personas que no la utilizan, pero en la gran mayoría se utiliza. Mi hermana Nieves se la pone siempre al puchero, la mamá de Omaira no, que es Carmen, pero Nieves que en la casa de pucheros se le pone la pera. Pues le da un sabor y un toque especial que recomiendo que prueben si no la han hecho nunca. Las habichuelas, la pera, calabaza, zanahoria, batata. Ay, ¿tú sabes que esto no sé muy bien lo que es? Pues esto es una fruta que se cocina como si fuese una hortaliza y bien de la familia de la calabaza y se llama chayote. ¿Chayote? Sí. Yo creo, Raquel, que todo esto aquí no cabe. No, efectivamente. Tenemos que hacerlo de dos pasos. En primer lugar se pondría agua a hervir e introducimos todas las carnes en el agua. Lo que hay que tener en cuenta es que cada tipo de carne tiene un tiempo de cocción. Las carnes rojas suelen ser carnes con más tiempo de cocción. Las carnes rojas serían estas que están por aquí, ¿verdad? Sí, el cabrito, por ejemplo, el pichón. Vamos a encender fogones y empezamos a añadir la carne a nuestra agua. Pero tal cual, ni en trocitos ni nada. No, no, porque se entera, porque si no se desarma. Importante, la única legumbre que se introduce junto con la carne, porque tiene mucho tiempo de cocción, son los garbanzos. Entonces cogemos la mallita de nuestro garbanzo y la introducimos con la carne. Pues nos toca. Estamos en Tenerife, en Ecanza Hotel Escuela, y estoy con Betsy. ¿Tú alguna vez, Betsy, has probado ese puchero de siete carnes? Por supuesto. ¿Lo has probado? Sí. Pues yo no. Y no estoy con Kiko hoy para probarlo, pero en algún otro momento lo pediré. Pero tú y yo vamos a estar cocinando aquí un plato que es muy de Tenerife, muy de esta zona, ¿verdad? Sí. Que son las costillas con piña y papa. Correcto. Tan famosas de esta zona. Ay, cómo andar a Kiko con esos calderos por ahí echando carnes y carnes. ¿Tú qué crees? Y perdiéndoselo. ¿Perdiendose esto? Porque esto está muy rico. Claro. Yo soy fan número uno de la piña, ¿vale? Yo la piña no la comparto con nadie. Eso que quede claro aquí a todo el mundo que nos está viendo, ¿vale? Queda el final del plato. Mira, tú me vas a contar cómo vamos a empezar. A preparar este plato. ¿Y qué necesitamos? Bueno, como ves, necesitamos las costillas. Que estas ya están cortaditas y preparadas, ¿por qué? Sí, porque necesitamos desalarlas, porque son saladas, cortarlas y ponerlas en agua, desalarlas 24 horas antes. O sea, que este trabajito ya lo hizo ella el día a día. Y cambiamos el agua tres veces para que podamos desalarlas bien. ¿Qué más necesitamos para estas costillas con piña? Luego, por supuesto, las piñas, que no las hemos aún sacado. Tenemos las papas. Y luego todas las especias para preparar el mojito verde. Esto tiene pinta de mojo. Sí, eso es. De mojo verde rico rico. Exactamente. Vete dándome un trabajito y vamos a ir comentando el plato. ¿Qué te parece? ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Qué te parece si sacamos las piñas? Venga, yo creo que eso lo puedo hacer. Venga. Así. Buenas, buenas, buenas. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Dos piñas me dijeron aquí debajo, ¿bien? Sí, 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 sí. Ah, bueno, está preocupado arriba. Ponte un gorrito, ¿no? ¿Sí? Él tiene que venir aquí a decirle a mí. Sí, es que estabas ahí, te lo, te lo, te lo, te lo, te corono. Sí. A ver. A ver. A ver. ¿No? El ruido francés me gusta. Sí, francés estás ahí, total. ¿Así, adelante? Sí. Ahí, bien. Bueno, que te lo coloque ella, pues no tengo ni idea. ¿Ustedes en casa qué opinan? ¿What? Yo parezco un ninja, pero también, ahí un poco moderno, ¿no? Es más, ahí alternativo. Mira, ninja, ¿tú sabes pelar piñas? Sí, claro, claro, claro. Pero con un toque así. Yo digo, claro, me traje esto, le das un toque aquí y ya está. A ver. No, no, yo no tengo ni idea. ¿Me explicas y le das? No, no, pero inténtalo. ¿Es por aquí? Sí, así, lo partimos. Muy bien. Lo secamos. Aquí, a ver, porque la piña es una sorpresa, ¿no? Es a ver cómo está por dentro. Vamos a ver. Si mi abuelo me diera, coño. ¿Está bien así? Perfecto. Pero mira, más rápido que yo, él habló y la... Vamos, bueno. La de piñas quedado yo, mi niño, la de piñas quedado yo. Él tiene más práctica pelándola, pero bueno. Pues ya te puedes ir, mi niño, gracias. Y estoy haciendo un cofio arriba, a ver si me queda bien. ¿Estamos con bien? Mira, bien de cebollita, que tú sabes que... Sí, eso repite después, mirad, pero bueno, bien, bien. No pasa nada. Hecho, nos vemos. Gracias, mi niño, por venir, por tu aportación. Seguimos. ¿Qué tenemos que hacer más, Berti, aquí? Bueno, cortamos. ¿Lo cortamos? O bueno, ya. Para Víctor, que tiene menos... Ok. Menos millos. Vale. Esta. Para mí. Perfecto. Y esta. Para ti. Vale. Genial. Efectos de fuerza, por favor, pongan ese... Vamos. Si no, lo partimos. Mi abuela tiene un martillo en su cocina que le da así cuando no puede cortar la piña. No, dañamos el cuchillo, no. Lo dañamos. Sí, claro. Bueno, pues podemos empezar por aquí. Vale. Yo no pensé que esto me fuera a costar tanto. ¡Ole! Y el dedo por... Ah, no, el dedo está aquí. A ver. Y ahora, ¿qué? Tú, venga, que no tienes más fuerza. Sí, sí. No, aquí, lo hacemos aquí. Ah, claro, porque esta es de cortar la verdura. Ah, pero si es que vale más la maña que la fuerza de toda la vida, ¿verdad? Por eso ustedes aquí es que lo saben todo. Estamos en el cáncer o de la escuela. ¿Qué no sabrán ustedes? Perfecto. Todos lo saben, ¿verdad? Todo. Bueno, no todo, no todo. Bueno, casi todo. Estamos aprendiendo, somos estudiantes. ¿Qué más? Nada, ahora le colocamos el agua y al fuego. Pues estamos aquí con dos superalumnos que ya casi han terminado el curso. En dirección, ¿verdad? Sí. En dirección de cocina, para mandar. Ay, me gusta a mí eso montón, mandar. A mí, mándame tú todo lo que tú quieras. Vale. Tenemos a Fernando, ¿verdad? Sí. De la graciosa, graciosero. Y a David de las Palmas. Están un poco conectados porque ellos son amigos y el acento de David tiende a ser de la graciosa. Todo se ha dicho de paso. Chiquillos, ¿a qué hemos venido aquí? Bueno, nosotros vamos a hacer unas ropas arrugadas, más o menos tradicionales. Un mojo verde, también tradicional. Rico, bueno. Y un mojito rojo, mojo picón. Ese es el bueno, grande. Vale, pues empezamos, si quieren, por las papas arrugadas. Venga, las vamos haciendo. Venga, eso ustedes. ¿Vamos? Venga, hoy dirijo yo. Vamos, porque a mí se me va un poquito mal. Venga, pues mira, por aquí tenemos unas papitas. Primero, una de lo rosal, que estas son justo de aquí detrás, de las meleguinas, detrás de la escuela, Santa Brígida. Y por otro lado tenemos una papa negra, que estas yemas, mira, te voy a abrir una. Vamos. Para que veas que estas son preciosas. Precioso eres tú. Mira las papas. Mira, amarillita, por eso se le dice papayema. También en directo de Tenerife. Pues vamos a empezar, si les parece. Mira, yo con esto tengo un toque, se lo comentaba antes a un profe de ustedes, que yo necesito que el agua siempre quede cubierta hasta arriba, porque tengo la sensación de que si no, no se hace. Absurdo. Es un toque mío, una paranoia. En este caso la vamos a tapar con un paño húmedo, un poco de sal. Entonces, al no tener tanta evaporación, no hace falta tanto nivel de agua. Vale, perfecto. Entonces, aquí tenemos el pañito, que es el truco de la abuela también. Lo que vamos a echar es un poco también de sal aquí en el agua, no mucha, solo un poquito. Ven, ven pa' acá. Ven, ven pa' acá. Mira que es sal. Para que la gente sepa cuánta es sal. Porque yo soy de las de... Sí, es que ahora le vamos a poner también con el paño. Lo que vamos a hacer es cubrimos las papas con el paño húmedo para que no absorba... Sí, está húmedo. Un pañito de algodón, por favor. No pongamos microfibra, práctico, taque, que ya es lo que nos faltaba. Importante. Se nos derrite el paño ahí en directo. Importante. Antiguamente lo hacían con sacos de arpillera, como el que tenemos ahí, pero claro, hoy en día hay que ir evolucionando un poco. Mira, un pañito más por aquí, por encima, por si nos pasamos o nos quedamos Le damos corto, la papita ahí ya coge la sal que necesita, ni más ni menos. Mira. Ahora cuando arranque a hervir, el vapor va a hacer que la papa vaya cogiendo la sal que tiene arriba. Vale, perfecto. Entonces, por eso le ponemos solo un poquito abajo, sino a lo mejor corremos el riesgo de que se nos sale demasiado. Pues yo creo que yo las estaba haciendo al revés. Viéndoles a ustedes, chicos, yo no estaba haciendo papá arrua, yo estaba haciendo papá sancollar. Bueno, vamos a hacer un escaldón. Estamos aquí con Sandra desde Lanzarote, Teo del Hierro. Necesito hacer un escaldón bueno, bueno, bueno para quedar bien, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? A ver. Vamos a emplear nuestras pimientas. ¿Pimientas picantes, no? ¿O qué? Un poquito. Bueno, no lo voy a chupar por ser eso. Te reto, te reto. No, no, quita, quita. Emplaremos un poco de agua para hidratarla. Sí. Y luego completaremos con el ajito, el aceite, el vinagre y la sal de mi isla, ¿eh? De la salina. Hombre, muy bien, buena sal esa, ¿eh? En Fuerteventura también hay, que mi familia es en Fuerteventura. Buena salina también. La nuestra mejor, seguro. Sí, bueno, no hay pique insular, por favor, que estamos en el día de Canarias. Vamos a por ello. Pues vamos a un poquito. Aguita por aquí. Dale ahí. Las ñoras. Que hay que hidratarlas. Las ñoras en agua caliente. ¿Esto qué es que estamos haciendo aquí? Aquí tenemos nuestro fondo de carne para nuestro escaldón de gofio. Vale, que el gofio, este gofio, ¿de qué es? ¿De millo? De millo, por supuesto. Pues ya tenemos nuestro fondo aquí en proceso, vamos a retirarlo y ponemos a cocer nuestra carne. Vale, si les parece, voy un momento abajo a ver cómo van y vuelvo enseguida, ¿vale? Perfecto. Suerte ahí, venga, gracias. Bueno, nos vemos. ¡Chiquillo! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, esta cosita está mejor que la mía. Pero la tuita y debil. Sí, bueno, eso es verdad. Vistas al jardín. Pero aquí te sientes como más cocineras, ¿sabes? Eso sí, eso es verdad. Como más... Mira, estás haciendo papas arrugadas. Ay, qué ricas son las papas arrugadas. Sí. Estoy en ello, sí, estoy en ello, no, no estoy en ello. ¿Cómo va? ¿Y te han puesto a pelar con las papas arrugadas? Todo, todo. Lo he pelado todo. Me he pelado hasta yo. ¿Es posible eso? ¿Que la que han puesto a pelar las papas arrugadas? Bueno, mis compañeros, no sé lo que te habrá puesto. Yo creo que te tratan bien. Una fusión. Estaba haciendo como una fusión de papas arrugadas, sin pelar con pelado. Mira, luego vuelve, ¿verdad, Raquel? Claro. Te dejo en buenas manos. ¿Verdad que sí? Venga, muchas gracias, mi niña. Gracias a usted. Adiós, Raquel. Adiós, Raquel. ¿Cómo estará Víctor y Cata? Ah, Fats, peor que nosotros. Ah, que ellas están allí como estupendamente. ¿Ha visto qué maravilla esto? Pero no hay cuchara, Kiko. No, no hay que probarlo, ¿eh? Un pico, la pasabel, el punto de la sal. Espera que venga Raquel. Mira, vigílame las papas, anda. Voy a vigilar las papas. Vigílame las papas. Adiós, Kiko, suerte. Hemos cambiado a Betsy por Leo, que es otro alumno de Cansa. Si Betsy era la delegada, ¿tú quién eres? Yo soy el gracioso de clase. Ah, o el más alto, el que siempre llamaban, miren que hay que mover muebles, ¿quién viene? El alto, ¿no? Sí. Eres tú. Pues ya lo tenemos. Aquí están todos los de la clase bien marcados. Y contigo vamos a preparar ese mojo verde. Vale. Un mojito que va acompañando las costillas con piña y papa, pero yo tengo una duda que te voy a preguntar. ¿Por qué tenemos las papas aquí? ¿No están ya en el caldero? Porque van al final, cuando ya las costillas se separen del hueso, ya ponemos las papas. Y te voy a hacer un par de preguntas. ¿Tú dónde eres? Del hierro. Del hierro. ¿Cuántos habitantes tiene el hierro? Unos 7.000 habitantes, más o menos. ¿Último volcán? El de la Rastín. Y ven, te vacila un poquito. Como me falles esta, te quito el descuento de residente, te lo digo. Que casi no cojo calle contando lunares. ¿Cómo? Que casi no cojo calle contando lunares. No, era así. ¿Sí? No sé yo, ¿eh? ¿No era así? No sé yo, ¿eh? Ay, mi madre. A ver, espera. Ven, te vacila un poquito. Que casi no cojo calle contando... No, ¿no es así? Por favor, ¿alguien puede mirarlo en internet? Aquí hay 100 personas mirando. Que alguien nos diga. Bueno, pues da igual. Esa pregunta la quitamos del examen, ¿vale? Porque si la profesora no la sabe, no la podemos poner. Pero nada. Ah, ¿fruta del hierro? La piña. Pues genial, vamos a cocinar. Pasaste el examen. El examen que la profesora no pasó. Y ahora tengo dudas de cómo era la canción, pero ya lo veremos luego. Venga, vamos a hacer ese mojo que está todo el mundo esperando por el mojo de cansa para ver qué tan rico sale. Entonces, ingredientes para el mojo. Tenemos por aquí pimiento verde, ajito, ajito de Fuerteventura, puede ser, ¿verdad? Que se hacen buenos ajos ahí, comino, pimienta negra, esta sal seguro que te lanza, no tengo ninguna duda, cilantro y perejil. Que sabemos que es perejil, ¿por qué? Porque tiene la punta alargada. Ah, y sin olerlo ya lo podemos saber. Y luego necesitamos aceite de oliva que está por ahí y también un poquito de vinagre para darle ahí alegría. Tenemos aquí la batidora. Y ahora, ¿qué es? ¿Introducir y ya está? Sí, introducir los ingredientes, echarle la sal y la... Venga, pues te dejo a ti hacer algo, ¿vale? Que yo vine a trabajar y a hablar, pero también, mi niño, que estás en clase. Hola. Hola. Tenemos a alguien que nos vigila por la espalda, pero tú como si él no estuviera, ¿vale? Vale. Tú no te pongas nervioso, tú sigues haciendo tu trabajo, que lo haces súper bien. ¿Cuántos ajos vas a poner? Dos. ¿Dos? Sí. Dos dientitos. Dos dientitos. ¿Seguro? Dos. ¿Te gusta, picón? Ajá. No, no, no. Vente, vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Lo que tú sabes es que lo miraste en internet. Eso es lo que tú sabes. No, no, no. Aquí, a decir que tú sabes todas las canciones, ni que esto fuera furor. Pasa el tiempo. ¿Cómo estará el tiempo, Marian? ¿Cómo estarán Cata y Víctor? Allí en el cansa de Santa Cruz de Tenerife. Pero mira, esto ya está calentito, calentito. Llevamos un rato sacando carne de aquí. ¿Qué nos queda, mi niña? Solo queda el morcillo y el cabrito por sacar. Pero los garbanzos todavía los vamos a dejar aquí porque, mira, todavía no están cocinados. Muchacho, ¿no estás quemado? No. ¿Pero tú qué eres? La dama de hierro. ¿Que no te quemas? Ya, una vez toques muchas cosas calientes del fuego, ya no te quemas. Mira, deja que saque. Esto es el... Todo tuyo. Esto es el morcillo. Bueno, bonito, bonito no es, pero debe estar rico. Está buenísimo. Pero debe estar rico. Nos queda el morcillo, nos queda... El cabrito. El cabrito. Y nos queda toda esta verdura. La verdura. Que vamos a ir poniéndola toda junta, pero también como las carnes, según su cocción, se irán retirando. ¿Qué orden usamos? Va todo junto, así que tú quieras. Vamos, estás lenta. Ya terminé de pelar la papa y tú todavía estás pelando. Yo estaba haciendo aquí tiempo porque pensaba que tú no habías terminado y tú lo que estabas era esperando por mí. Perdóname, mi niña. Pues la Romaira, la Romaira de esta se defiende de cocina, ¿eh? Sí, ella dice que no, pero nos pega un repaso cualquier día. Chicos, ya llegamos. Mira. Tremendo tinglao tienen montado ahí, ¿eh? Y venga carne, y venga ya carne, y venga. Menos mal que esto es una cosa sencilla. Sí, sí, sencilla. Venga, empezamos. Vamos ahí con el mojo verde. Ahora sale la papita. Ahora sí mejor. Sí, a que todo hay que probarlo, si no, no se sabe. Buenísimo. Pero buenísimo, o sea, que te explota en la boca. Pues nada, ahora vamos con el mojo rojo que les voy a explicar a ti. Vamos a mirar las papitas antes, a ver cómo estamos. Vamos a ver cómo va. ¿Eso no te lo lleves muy lejos? No, lo voy a poner por aquí por un lado. Que ahora me lo gasto. Lo reservamos. Y por aquí tenemos el otro almiré. Sí, vamos ahorita. Vamos con las papas. Pues mira, haz los honores tú. Vamos. Te lo levanto aquí con cuidado y dime si le falta mojo. No, yo creo que no. Porque si se pica y llega hasta el fondo es que no, ¿no? A ver, déjame confirmarlo. Por si acaso. Yo me fío de ti, pero vamos a confirmarlo. No, pero por si acaso, confirmalo tú porque yo... Le falta un poquito, ¿no? Le falta un piquito para que se le termine de ir el agua. Yo lo voy a sacar hoy ya. Para que se le termine de ir el agua, pero están ahí, ahí. Perfecto. Ven para acá. Graba la sal que se queda en la superficie de lo que viene siendo el... El... Un paño. El paño que le ha puesto. Mira, en tu vida lo había visto. Esto solo se ve aquí, en Como en Casa. 29. Vísperas del Día de Canarias. Lo que hay. Pero espérate que vamos a seguir. Todavía no es lo que hay. Tiran ustedes que voy a seguir a ver cómo van allí. Y ahora vengo ligerito. Yo vengo ligerito. Muy rápido. Bueno, como esto ya lo vamos teniendo... Vale, estando controlado abajo. ¿Cómo van? Oh, apuntito, ¿eh? ¿Ha llegado justo a tiempo? Sí, yo siempre me escaqueo y vuelvo con todas las cosas hechas. No, no, no. Ahora necesito ayuda, ¿eh? Sí, necesito hacer cosas que después me voy por la pelina y yo nada, ¿vale? Claro. Ah, mira, la carne ya está. Seguro que Mayra y Kiko han trabajado más que tú hoy. Todo el mundo trabaja más que yo, eso está claro. Pero bueno, ahí tenemos ya la carne hecha y ahí están las ñoras. Las ñoras para mojitos rojos. Perfecto. Vale, pues vamos a darle. Bueno, vamos. Ponme a hacer cosas a mí. Ponme a hacer cosas que si no, ¿qué tengo que hacer? Venga, sí, sí, lo que quieras. Vamos a ver, habilidades. Bueno, habilidades. Nivel de destreza. Yo tengo unos guatitos, ¿tú lo prefieres? Sí, yo me los pongo. Venga. Vale. Azul canario. Bueno, así, perfecto, ¿no? Creo que nos hemos equivocado talla. Sí, a lo mejor me queda un poco pequeño esto, ¿eh? Bueno, vamos. ¿Seguro que le vas a decir? Está bien, ¿así? Va perfecto. Vale, venga. ¿Podemos tener una vez más? Vale, ahora sí. Venga, vamos a por ello. Venga, cocinamos. Dividimos. Mira, ¿me puedo quitar el guante? Bueno, si lo prefieres. Sí, sí, porque esto no me cabe, la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Te pondremos otra tarea, entonces. Ah, que es para desminuzar. Claro. Ah, vale. Mira, no me cabe el guante. Eso vas a desminuzarlo tú, ¿vale? Exacto. Pero que cuente que yo tuve la intención. Pues aquí vamos con el mojito rojo, entonces. Ah, ¿lo le doy yo? Venga, lo vamos a hacer juntos. Hace el mojo, venga, hago el mojo. Yo creo que hacéis el mojo juntos y yo termino de desminuzar. Oye, que la intención es hacer cosas, lo prometo, pero no se puede. Bueno, pues tú vas pasando las ñoras aquí y lo que yo voy cogiendo es lo demás. Paso las ñoras aquí. Exacto. Vale. No es yo nada. Es que tampoco es yo nada todavía. Sigue sin hacer nada. Es que es que, de verdad, si lo está haciendo él, yo nací para mandar en la cocina. Más, me vas a dejar apretar el botón. Bueno, para mandar también hay que estudiar, ¿eh? Eh, eh. En el cansa fenomenal. Mira qué mojo he hecho, ¿eh? ¿Qué más? Ya tenemos el mojo que pique siempre. Desmenuzadita la carne, que la podría haber hecho yo, pero bueno, pasó lo que pasó. Bueno, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es? ¿Y a meter la mezcla o qué? Te vamos a retar. ¿A retar el qué? Claro. Venga. Vamos a montar el gofio. Venga, lo monto yo. A ver quién gana. A ver qué pasa. Tú o nosotros. Ah, que van a montar ustedes uno y yo otro. Claro. Bueno, primero tengo alguna pista para montarlo. Nada, 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 nada. No, qué difícil. Venga, pues le damos. Paso básico. ¿Cómo vamos, chicos? Hola. Bien. No, yo me haces muchas cosas. Sí, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que trabajar, ¿eh? Nosotros estamos trabajando aquí y allí en el cansa de Santa Cruz, como Lira, Cata y a Víctor. Súper bien, seguro. Hombre. Como a mí con las papas arrugadas. ¿Verdad que sí? Igual. Tus papitas están... Están perfectas. Diritas, ¿eh? Mejor que esto. Con su mojo y con todo, ¿verdad? Con amor, ¿sabes? Pero está mejor. Espera, mira, mira, mira cómo estamos picando. Mira, mira. A ver, vamos a picar esa picadilla. Vamos a picar. Mira, mira, Oma, mira, 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 mira. De esto te echo mi cuerpo. ¿De qué? Del tocino. ¿Del tocino? Entero. Que no, mujer, que no. Y garbanzos unos poquitos en la cabeza mía. Mira. Que yo lo siento. Hago así, se ve bien. Ahora lo mezclamos y se espera para el escaldón de gofio. Ah, amiga. Eso de gofio nada más para mí. ¿Así llegué? No, hombre, no. Oye, ella me gofio aquí, por favor. Gofio que no falte. Eso, gofio que no falte. ¿Vamos a medir? ¿Cuánto le pones más o menos para hacer un escaldón? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Vas a hacer para ti solo, no? Yo me mando un buen... ¿Te mando un buen escaldón? Sí, sí, sí. Cuatro pochalitas. Venga, échale, échale. Venga, vamos allí. No me falles, ¿eh? ¿Pero qué vas con él? Tienes que apoyarme a mí, chica. Vale, este es el... El caldo de la carne, que ya lo tenemos. Y lo tiene aquí el compañero. Vale. Y vamos a amasar. Él está un poco más fuerte para amasar que yo. Hay que tener en cuenta todos los factores también, ¿eh? Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Eh? Ahora he hecho el caldo entero. Empezamos. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. 15 minutos aquí en el canso y mira qué gusto estoy haciendo. Madre mía. Nos van a suspender por tu culpa. Yo creo que está perfecto. Sin embargo, aquí... Vamos a callarnos. Vamos, no, vamos a decir nada. Tú no digas nada, pero te he ayudado. Que le he quitado una cuchara. Ah, ¿sí? Claro. Vale, vale. Maravilloso. Bueno, está bien, está bien. Un empate. Está bien, un empate. Ahora, ¿qué le echamos? ¿Le echamos la carne o no le echamos la carne? Vamos a emplatar directamente. Ah, vale. Tu bofio, nos vamos a quedar con el tuyo, por supuesto. Te siento, tío. ¿Eh? No pasa nada. No pasa nada. Mira las papitas. La papa ya está hasta arrugada ya. Pero mira, ¿y no le habíamos quitado la piel? ¿No se le quita la piel? No, no, las papas arrugadas nunca. ¿Y yo qué papas estaba pelando antes? Te engañaron entonces, te engañaron allí. Pues hay que probarlas ya, ¿no? Pues probarlas, claro. Qué buena pinta tiene esto. Mira, aquí sí, aquí ya tienes tu mojito, tu papita arrugada a los honores. Por la mano. Hombre, como en tu casa. Guau. Como en casa. Ese es hilando fino. Me gustan a mí estos niños. Hazte para acá para que se me vea la boca. Quisillo. Un 32. Esto está. ¡Viva, Lévia, Lévia! ¡Viva! ¡Viva, Lévia, Lévia! ¡Viva! Ah, y otra cosa que antes no lo contamos. ¿De dónde son las piñas? Del hierro. Del hierro, eso está bueno. ¿Los platanitos? ¿De aquí, no? ¿De aquí abajo, claro, no? De aquí abajo. De aquí toda la vida. Pues ha sido un placer estar con ustedes hoy. Yo tengo que seguir, porque aquellos están liados. Porque sin mí no son nadie. No, las cosas como son. Pero a mí me gustaría decirles que se han quedado apañados. Ya me puedo cansar, como dice mi mamá. Hombre, por supuesto, faltaría más. Pues gracias, ha sido un placer. Gracias a ti. David, Fernando, Fernando y David, me buscan por las redes y hablamos. Suerte. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Ay, Raquel! Que esto ya está punto a puntito, porque ya hemos sacado buena parte de la verdura. Muy bien. Nos queda por aquí. Nos queda la col. La col. ¿Hay hueco para la col? Sí. Sí, le hacemos aquí huequito. ¿Verdad? Siempre hay huequito para la col. ¿La col qué? El ñame. Cuesta un poquito para sacarla. El chayote. Chayote. ¿Tú sabes que me muero por probarlo, que yo creo que no lo he probado nunca? Bueno, todos los días se prueban y se aprenden cosas nuevas. ¿Verdad que sí? Mira, aquí está el ñame. ¡Qué pinta, qué pinta! El ñame sí que lo he probado. ¡Mira, chiquilla! El ñame, el ñame, el yungi, el yangi. ¿Eso qué es? Mira, pues yo esto es una hortaliza, puede decirse. ¿Qué es exactamente? El ñame es un tubérculo. Es como una variación de la batata y la papa. Pero bueno, ya que estás aquí, vamos a aprovechar y te vamos a poner a trabajar. Mira, pero ya tú acabaste. Aquí, el que quiera comer tiene que trabajar. No, yo estoy reventada de las papas y todo el modo. Bueno, es algo sencillito. Mira, hemos separado aquí un poquito del caldo, tenemos que añadir un poquito más. Y aquí vamos a añadir ahora los fideos para hacer una sopa y unas hebras de azafrán. ¿Lo añade con las pumbaderas? El que no. No, el caldo. El caldo lo añade con el casillo. Y comete tu pala. Vale, encendemos fogones. Mira, yo sé, mi niño, mira. Mira, es zurda como Cata. Para todo. Trabaja con la izquierda. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Te lo presento, se llama Paco. No, no, Víctor, Víctor, Víctor. Este fue el primer plato que comí yo cuando vine a Tenerife, que llevo ya 18 años aquí. El primer plato que comí fue este, comida tradicional aquí tinerfeña. Muy rica, a ver, tiene buena pinta, sí. Huele, huele, a ver si te recuerda al olor a algo. Sí, huele, huele, huele. Vamos a darle. En platas es verdad lo que decía ella, ¿cuántas piñas le vas a meter? Porque hay gente que es más generosa con las piñas y con las papas, hay gente que es menos generosa. A ver, voy a dejarles que ustedes elijan la cantidad. O sea, realmente solo si le ponemos dos y dos, sí, dos papitas o es muy poquito. Lo importante es que todo sea padre. Hay que pinchar papas ahí, claro, ya le de tres o cuatro papas ahí y dos piñas. La proteína en el centro. Por cierto, el gofio, el gofio está arriba, ya lo tengo hecho, está buenísimo, así que también hace falta gofio en este plato. Claro, espero que le hayas pudo esto bien de cebollita, que te lo pedí ahí con todo mi corazón. Está rico, está sabroso. Si lo tuvieras que servir tú, le hubieras puesto tanta piña, ¿no? ¿Verdad? No, yo creo que no. Me pasé, me pasé con la piña. Pero no importa, como lo que te lo vas a comer eres tú, pues... Ella es una papita más, porque yo... Lo que yo veo las cosas aquí impares, iban a haber peleas, te lo digo yo. Es verdad, eso es importante siempre. Porque este plato es para compartir. Ella le mojo ahí, muchacha. Ella le mojo, ¿cómo suena? A ver, venga, pues sin diseño. Mira tú, una línea esa que le puse. Hola. ¿Qué? ¿Qué empezó para de comer? No, es que estaba mirando el punto de la sal, pero quema mucho. No es posible ahora probar la sal. Preparado ya para degustar nuestro puchero de siete carnes. No hay mejor cocina hoy, en este Día de Canarias, previo que el puchero siete carnes. Con esto, tu ocio, los platos de Kiko y Omaira, nos vamos a la cata, pero hoy la cata es multitud. Kiko, Cata, Omaira y Víctor. Madre mía. El puchero, se come primero la sopa, después la sopa. Esa es la vertigurita junto con la carne. Lo que yo hice aquí, un mezcladito. Hombre, aprovecha y hace, pero a mí me gustó el rollo matante. Claro, porque a mí se me pone, claro, se me pone a mí de comer y ya lo mezclo todo. Fíjate que esto es un síntoma también de nuestra canariedad, porque el puchero, precisamente, el de las siete carnes, se comía desde el siglo pasado para los grandes eventos, bodas, cuando había que celebrar algo importante, pues se mandaban un puchero de las siete carnes. Ay, yo no lo sabía eso. Bueno, ni tan mal. ¿Qué? Ah, ¿qué te ha parecido? Bien, bien, bien. Cocinar en como en casa. Bien, bueno, he hecho casi todo, además. No sé si ves el gofio, lo hice yo todo prácticamente. Déjame dudarlo. No, 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 de verdad que sí, de verdad que sí. Me quedó muy bien, estaban súper contentos. Me salió, o sea, este gofio es el mío. Hicimos un reto y este es mi gofio. Está bueno, sabrosón. Mira, cebolla, como me pediste ahí, tienes un reto. Mira, mira, me hiciste caso y eso me gusta. Y por aquí, estos quesitos. Queso, queso majolero. ¿Cómo definirías? Me va a dejar comer, por favor. No, vale, venga, pregunta. ¿Cómo definirías tú a los canarios? Ño. Es mi palabra canaria por excelencia. ¿Sí? El ño. Míralo, aquí está. Pero ¿sabes que yo me siento muchas veces canario cuando puedo ponerme pantalones cortos o caminar siempre, hacer un poco de ejercicio durante los 12 meses del año por cualquier parte de Canarias? Eso es una buena. Mira, ¿y tú sabes? Eso es muy emotivo. Te estás hartando. Flama un poco, pinche una papa ahí, o qué sea. Es que la papa se me quedó al dente. Sí, se quedó un poquillo. Te lo iba a decir, ¿eh? Te estaba callado. Yo soy un poco especial para comer y la papa sí, debes hacer una radial para cortarla. Pero está buena. Te voy a hacer un reto. Venga. Vamos a decir nombres canarios de nuestros aborígenes sin parar uno, otro, uno, otro, uno, otro. Y el que primero se quede sin idea, pierde. Empiezo yo. Kataisa. Chaxi-Raxi. ¿Ya perdiste? Guayermina. Guayermina. Acaimo. Dacil. Raico. Yaisa. Gara. Abenchara. Jonay. Iguanira. Amanjui. Sivice. Sivice de alimentación. Mi ex cuñada se llama Sivice. ¿Ese era un coche seguro? No. ¿Sea Sivice? No. ¿Agonei se dijo? Arabicen. Arabicen. Venga ya. Han sido nombres de coches japoneses. Arabicen, Sivice, mi madre. Bueno, perdiste. El poder decir, fíjate, montón de expresiones que tenemos, que entre nosotros nos entendemos. Exacto, y que nuestro acento es nuestro ADN. Claro, sin duda. Y deberíamos de reforzarlo y de quererlo y de mimarlo un poquito más, creo yo. No sé, Kiko, ¿qué opinas tú? Sí. Mira, y yo lo digo muchas veces también, lo decía en la radio, y ahora también lo digo en la tele, que hablar canario no es hablar mal. Yo decía, ¿dónde están las papas que hizo Mayra? Las papas negras. Mojo verde. El mojo, ¿eh? A mí me gustan los canarios porque somos echados para adelante, salimos a todos lados con nuestro acento, con nuestras cosas, pero cuando llega la hora del arte, sobre todo a los actores, ¿tú sabes lo que es el acento neutro? Yo considero el acento neutro como una herramienta que puedes entrenar. O sea, si tú haces un personaje que tu padre es madrileño, pues bueno, puedes hablar como el inglés, como el neutro, tener herramientas para un actor es muy positivo. Pero mira, ¿y qué me dices del 30 de mayo? Y qué guay que la música, la tradición, que suena el timple y por dentro te pasa algo. Algo, pero siempre pasar. ¿Verdad que sí? Siempre pasa algo. Tú le das un timple y haces tú. Oye, y cuando estabas estudiando, cuando estábamos estudiando afuera, que oíamos alguna publicidad en la que sonaba. Y enseguida nos agarramos ahí y como que no existía otra cosa más en el mundo. Y la canaria, y los lagrimones. Tal cual. Para nosotros es un tremendo honor y de verdad una ilusión porque todos estaban expectantes a que pudieran participar en este gran proyecto que es Cono en Casa. Estamos encantados de siempre trabajar con Televisión Canaria. Son de la casa prácticamente. Ya son muchos programas en los cuales colaboramos e intentamos que nuestros alumnos y nuestras labores se den a conocer y sepan realmente las funciones y la dedicación que tenemos a un gran sector de la hostelería y hotelería en Canarias. Me gustaría brindar en este Día de Canarias por nuestra tradición arraigada siempre de nuestros mayores, muchos abuelos nuestros, mayores que ya no están, pero que los mantenemos en el recuerdo, en nuestras comidas y efectividades. Para mí fue genial, me dan súper miedo las cámaras y traté de hacerles lo mejor que pude. Espero que haya salido bien por parte de nosotros. Para mí es un orgullo que como canario puedes estar aquí el Día de Canarias y sobre todo en la Televisión Canaria que es nuestra televisión. Poder compartir con Televisión Canaria y con el resto de los espectadores, compartir un poco de nuestro mundo, de nuestro día a día, de nuestro amor por la cocina que también es un arte. Cada vez que conozco más la cocina de cada isla me he dado cuenta de que la rivalidad de este alpique insular es una tontería, brindaría por la unidad de todas nuestras islas. Me gustó la experiencia y la competición que tuvimos ahí entre nosotros y tal estuvo bastante bien. A mí la experiencia de formar parte de este programa, pues creo que a lo mejor la gente me ve en la tele y dirá, quiero contratar a esta chica. Entonces espero que haya. Llegará, eso seguro. No nos queda a duda. El buen hacer y la gran energía de nuestros futuros cocineros y cocineras lo ha impregnado todo en el programa de hoy. Si deseamos un futuro prometedor para ellos, también queremos escuchar qué le piden nuestros anfitriones a este nuevo Día de Canarias. Pues al Día de Canarias yo lo que le pido es que nosotros como canarios sigamos sintiéndonos orgullosos de los que somos y sobrevalorando más aún si cabe nuestro acento. Bueno, pedirle que no sea un domingo es lo básico para poder coger puente, ¿no? Eso, pero este año guay. Y sí que me gustaría que los canarios y las canarias se sintieran en casa cuando están aquí. Y tú te echas a unas paparrugas con mojo y se te quita todo. Y eso yo lo he escuchado en Finlandia. Desde Finlandia seguro, pero sobre todo desde aquí, desde nuestra tierra agradecemos la gran labor de Canza y la gran disposición también de Víctor y Omaira. Aunque hay mucho que mejorar en cocina por parte de ellos, su gran sentido del humor lo ha impregnado todo. Nos enorgullecemos de eso porque somos gente feliz. Cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidando la raíz. ¿Qué está? No te preocupes, coge otra. Aquí este es perejil y esto es cilantro. ¿Era el revés? ¡Mijo el día canaria! ¡Mijo el día canaria! Síganme el rollo, jodida. En hoteles y escuelas de Canarias no se fían de mí y ya está todo preparado, ya está todo pelado. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Es mi tío, contra todo pronóstico.